Con los artistas locales, regionales, nacionales, internacionales, como lo decimos, y con los distintos rubros musicales. Ahora, representantes nuestros conocidos, para entregarnos otro ritmo. Aquí está la nueva banda, y suena así. ¡Gracias! ¡Buenas noches, gente! ¡Buenas noches, Feliciano! ¡Muy feliz 50 años de nuestra fiesta! ¡Nos invitamos a bailar la nueva banda para hacerte bailar! ¡Y arrancamos! ¡Y esto es así! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ah 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 El bien que se conoce, se me cruce una ilusión Corazón que sucede, muy grande de mi corazón El bien que se conoce, se me cruce una ilusión Corazón que sucede, muy grande de mi corazón Yo no me lo que tengo probado, y no, si no, gran ciudad O nosไมetmonos y quitare un corazón O nos libera un corazón Así, 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 solo quieres por tu corazón Así, 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 como te quiero hacer Así, 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 solo quieres por tu corazón ¡Gracias! 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 Y dice que tu sueño trae viento y me dice que volverá Camarrita, chamarrita, de mí a mi soledad Cuando tengo tu cariño, volveré para olvidar En el fondo de la cita, se va a cantar Camarrita, chamarrita, chamarrita, de mí a mi soledad